Para llegar a 35 millones de personas vacunadas a finales de agosto, que es el 70% de la población, habría que vacunar a más de 2 millones a la semana. Hoy el sindicato CESIF ha denunciado que no se están utilizando todos los medios de la sanidad o sanidades públicas para vacunar. La improvisación y los problemas de la organización en las administraciones es acuciante y deben de utilizar todos los medios que tiene el Sistema Nacional de Salud para vacunar de forma masiva. Incluso los centros hospitalarios, porque insistimos, en muchas comunidades autónomas no se están utilizando. Que no se está vacunando en los hospitales. Que no se está vacunando en los hospitales. Eso sí que es insólito.